Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta El primer capítulo saldrá al aire el próximo jueves 26 de junio a las 20 horas y se presentará cada jueves a lo largo de 13 semanas. Cuenta además con la participación de maestras cocineras quienes junto a la conductora compartirán las recetas e historias que dan vida a la cocina tradicional del estado. Y además, ¿millón y medio? En Estados Unidos. Pero además aquí la gran ventaja ha sido que gracias a los acuerdos que tiene el sistema con el sistema red podemos también hacer intercambio con algunos otros sistemas estatales de televisión. Por su parte, Cristian Gutiérrez, director del sistema michoacano de radio y televisión, informó para quienes no lo puedan ver, va a existir una retransmisión. Habrá una retransmisión el día sábado en punto de las 7 de la tarde, noche de 7 a 7.30 será la retransmisión. Y por supuesto, como ha venido sucediendo con otras producciones de la Secretaría de Turismo, como es el caso de Michoacán, tú si tienes de qué presumir, esta nueva producción se le ofrecerá a Mexicanal para que se vaya, se pueda ir a esta producción a Estados Unidos y al sur de Canadá. También se le ofrecerá al canal del Congreso de la Unión. Cabe señalar que esta es la segunda producción televisiva original de la Secretaría de Turismo de Michoacán, luego del éxito obtenido con Michoacán, tú si tienes de qué presumir, que ya lleva tres temporadas al aire. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.